Por primera vez en tres años, el desempleo en Brasil disminuyó en dos meses consecutivos. Entre tanto, miles de ciudadanos adelantaron una huelga general contra las políticas de Michel Temer. La tasa de desempleo en Brasil tuvo una leve disminución en mayo en comparación con abril y se situó en 13,3% de la población activa, lo que equivale a 13,7 millones de personas. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el nivel de personas sin trabajo en abril fue de 13,6%, equivalente a 13,8 millones de desempleados. Fuentes del gobierno brasilero indicaron que se trata de la primera vez desde 2014 que el desempleo en Brasil cae dos meses seguidos, ya que en abril había bajado 0,1% con relación a marzo. A pesar del buen indicador, algunos brasileros siguen inconformes con las políticas de la administración de Michel Temer, por lo que este viernes salieron a las calles de las principales ciudades de ese país para adelantar una huelga general. Sindicatos que representan a los trabajadores públicos protestaron contra las reformas laborales y el recorte de beneficios de pensiones en la nación más grande de América Latina. En Río de Janeiro, la policía tuvo que dispersar a cientos de personas que intentaron bloquear avenidas y quemar objetos. Varias carreteras fueron cerradas y el transporte público quedó estancado durante varias horas. La huelga ocurre en medio de una crisis política debido a que Michel Temer es investigado porque supuestamente avaló sobornos del gigante cárnico JBS. ¡Gracias! ¡Gracias!